Florencia, mira, hay una imagen también bastante polémica en medio de esta procesión que la vamos a revisar a continuación para ver si tú también nos puedes comentar si supiste algo de esto que ha ocurrido durante esta jornada. Porque un joven fue detenido ahí en Edimburgo luego de insultar al príncipe Andrés durante todo este cortejo fúnebre en honor justamente a la reina Isabel II. Ahí estamos viendo cómo él fue reducido, incluso también por otros asistentes que estaban en ese lugar, luego posteriormente lo entregaron a la policía. A pesar de que ya había sido detenido, él volvió a gritar en contra del hijo de la reina Isabel, que recordemos ha sido acusado de abuso sexual ante una menor de edad en Estados Unidos en el marco del caso de Jeffrey Epstein. Ahí estamos viendo esta imagen entonces que causó polémica. Además también se habla a través de la prensa británica que otras personas estuvieron ahí también con carteles llamando a eliminar la monarquía en el Reino Unido y generar una nueva república. Aparte de los incidentes que vimos durante esta jornada. Florencia, no sé si me escuchas ya por ahí. Sí, sí, ahí es que la conexión la verdad es que va y vuelve, va y vuelve porque hay muchísima gente, por lo tanto de repente se me pierde un poco el retorno, pero ahora sí te escuché fuerte y claro. Y bueno, obviamente de las figuras más polémicas de esta jornada fue el Príncipe Andrés. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque además fue el único de los cuatro hermanos que llegó en esta procesión vistiendo, entre comillas, de civil. No estaba vistiendo su uniforme militar considerando que le retiraron sus títulos reales por este escándalo, por esta acusación de abuso sexual contra una menor de edad y también por todos estos vínculos con el exfinancista Jeffrey Epstein. Por lo tanto, mira, la seguridad ha sido gigantesca. Hay policías, hay por lo menos, yo aquí veo por lo menos 50 policías que están a un costado. Por lo tanto, claramente este hombre que tú dices que fue detenido tiene que haber sido reducido en solamente minutos, considerando que el operativo policial, de hecho hay francotiradores arriba de la catedral, por lo tanto el operativo es inmenso.